El lunes conocí un jovencito, el martes nos juramos amor El miércoles llegamos a su casa, conocí a su papá, un gran señor El jueves se leyó la proclama, el viernes conseguimos el lechón El tábado buscamos los parrilos, y el domingo verán lo que pasó No hicimos más que llegar de la iglesia, y de pronto la fiesta se formó Dijeronse discursos hasta políticos, y luego hasta el gato se prendió Y a eso de las nueve de la noche, de pronto yo me fui con mi querer Y todavía a las tres de la mañana, le decía llénate, felicita Ay qué bueno, ay qué bueno Qué sabroso está este guiso, ay qué bueno Ay qué bueno, ay qué bueno Tan bueno yo no quería, caballero Ay qué bueno, ay qué bueno Qué bueno es pasear en carro con cauchos nuevos Ay qué bueno Ay qué bueno, ay qué bueno Ay qué bueno está este pollo, caballero Ay qué bueno, ay qué bueno Unos trabajan de más y otros de menos Ay qué bueno, ay qué bueno Ay qué bueno está este pollo, yo me muero Ay qué bueno